A mí nunca me has tenido. Tampoco soy imbécil, hostia. Mira malos ojos. Lo del otro día no era un juego, era verdad. Yo ya me cansaba de ver. ¿Para que me hicieras dos macabras? No. Lo que no soy es otro idiota el que le vas a tomar el pelo. Has jugado conmigo y has ganado. Te he perdido a ti. ¿Tú y yo qué? Que tú y yo Samuel. No fue su mejor amigo. Pero ella está muy fuerte. ¿Y si que has perdido tu juego? A ti. ¿Por qué sigues con este juego si lo único que haces es perder? Tú casi matas a tu hermano de una paliza por mí. A lo mejor deberíamos dejar de hacer cosas el uno por el otro, Samuel. Deberíamos dejarlo. Tener un foto. ¿Por qué? No te voy a ver. No te voy a ver. ¿Por qué te miras los ojos si no quieres hacer daño a nadie? No te voy a ver. No te voy a ver. No te voy a ver. ¡Suscríbete al canal!